¡Sapadiel! ¡Sapadiel! ¡Hay que sacar del brillo la pista, señor! ¡Horale, orale, orale! ¡Y lo vas, y lo vas! ¡Saltando, saltando! ¡Horale, tolia, repítanle! ¡Santí, primo! ¡Que suengues la gota! ¡Y se mintieron, viejo! ¡Horale, compa Andy! y arriba San lucas que mi gente claro oа entre ¡Santa María! ¡Santa María! ¡Orde con Magustín! ¡A Mariela y viejos! ¡A Mariela y viejos! ¡A Mariela y viejos! ¡A Mariela y viejos! ¡Vamos con Zacatecas, primo! ¡De arriba, San José Lebrón! ¡Eso! ¡Vamos con Zacatecas! 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 ¡Y el zapatecas es mi hija! ¡Vamos con Zacatecas! 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 ¡Eso es verdad! ¡Vamos! ¡Vamos con Zacatecas! ¡Vamos con Zacatecas! ¡Vamos!